Querida hija, hoy me sentí profundamente triste al mirar una fotografía que muestra lo mucho que has crecido, al recordar que no pude estar ahí el día que naciste, ni escuchar tus primeras palabras y tampoco brindarte mi mano cuando diste tus primeros pasos. El tiempo pasa tan deprisa que apenas puedo creer todo lo que ha sucedido, pero hoy esa tristeza fue distinta, por la tarde llegó la terrible noticia de que cinco compañeros cayeron en el cumplimiento del deber, eran cinco hombres que llevaban en su mente la idea de hacer de nuestro país un lugar más seguro, que nunca volverán a ver la sonrisa de sus pequeños y sentí vergüenza por creer que el sacrificio que implica la distancia que nos separa es demasiado pesado, cuando mis compañeros entregaron la vida por nuestro bienestar. Ellos tuvieron la suerte de morir como héroes, pero muerte al fin y al cabo, esa es la suerte que el destino les deparó a esos valientes que se encargaron de llevar la luz a donde sólo había tinieblas. Fueron policías federales que sembraron la semilla de la paz en el campo de la violencia y que lucharon hasta el fin por dar tranquilidad en aquellos lugares en donde era necesario regresar la esperanza. Fueron padres como yo, que dejaron de lado los abrazos de quienes más amaban para cumplir con la sagrada misión de proteger y servir a alguien más. Entonces, comprendo que si estoy lejos de ti, es porque estoy donde la institución me necesita, que si no te veo, es porque mis ojos se encuentran en busca del peligro, que si mis pasos no se dirigen a casa, es porque van hacia un amanecer más brillante para nosotros. Que si te extraño tanto, hija, es porque te llevo en el corazón. Y a pesar de que te echo tanto de menos, me siento orgulloso de lo que hago. Me convenzo a diario que es aquí a donde pertenezco, porque en ningún otro lado podría contribuir tanto por mi país. Me doy cuenta que en cualquier sitio donde un policía federal planta su pie, hay esperanza. Y que si la paz es nuestra meta, la obediencia y la lealtad es el camino. Y en este camino, ten la certeza, hija, que nunca he hecho ni haré algo que me avergüence frente a ti. Que tengo la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Estoy a punto de salir a trabajar. La jornada será larga por las dificultades que atraviesa la región. Hay mucha gente asustada a nuestro alrededor. Unos huyen cuando patrullamos, otros nos desafían, pero todos nos observan. Hija, no puedo decirte con certeza cuándo volveré a casa, pero te aseguro que en todo momento pienso en ti y que el amor que te guardo me da fuerzas para proteger a las familias que viven aquí. Aunque quisiera mentir y decirte que a tu papá nunca le va a pasar nada, sé que el desengaño sería terrible. Hoy solo puedo prometerte que haré todo lo humanamente posible para seguir de pie y que nunca tengas que recibir la fatal noticia de que habrá una ceremonia póstuma en mi amor. Cuenta con mi palabra de que mi mayor deseo es seguir escuchando tu voz entrecortada diciéndome, no te vayas papá, porque me da la certeza y fuerza de regresar una vez más a casa. Estoy seguro que pronto la justicia se coronará de victoria, que las armas de los delincuentes se silenciarán para siempre y que el llanto que se vive en algunos hogares se secará. Que donde hubo miedo, se respirará tranquilidad y progreso. No sé si estaré presente cuando llegue ese maravilloso momento, pero por ti hija y por quienes confían en mí, mientras corra una gota de sangre por mis venas, daré mi mejor esfuerzo para que sea una realidad lo más pronto posible.